Bueno, pues esta cancilla por nombre voy a hacer Marcalé, compa, JV Cuando yo te vi por primera vez Yo me enamoré No sé cómo fue Pero neta que Se andó loco desde ese día No me imaginé Alguien como tú Con cara de ángel Tus labios, tus ojos Y aquella sonrisa tan linda Se me olvida Y voy a hacer todo lo que tenga que hacer Para tenerte aquí Juntito a mí Me haría tan feliz Te juro que Te voy a amar como a nadie amé Yo te voy a hacer feliz Verás que sí Juntos hasta el fin Y ahí te va chiquitita Y puro loco exclusivo Vamos a recorrer Todo el universo Y de bajarte Cada una sino Todas las estrellas Mi reina Cuanto quisiera Y de bajarte Y de bajarte Y de bajarte Y esa bella piel Y de bajarte 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 Cuanto quisiera Adiós.